2 3 2 3 8 9 10 11 12 12 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 Juego de hueá. Actualmente la hueá está más tirada que la chucha. El zorro, al tiro, al tiro el zorro. El zorro no te lo lleve, ¿dónde está el zorro? Ahora dice el zorro, como en arte del nivel K. Sí, vos viste que nos va a estar jugando. Ya, yo estoy tranquilo, son las 12 de la noche, mandaron una cerveza. Edu, se toma bebida, aquí nos ven niños menores de edad. No, es que estoy trabajando. Soy un trabajador comeloyo. Soy un trabajador comeloyo. Pero ya vos, con media razón, pues estoy trabajando, iría a tomar, no debería tomar cerveza. No, es que la escondí vos. Pato, 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 pato. ¿Para qué seguir revisando si está el pato? Tengo que cheque que esta cerveza, perdón, esta bebida en la parte de atrás dicen... Uy, la derecha, la derecha. Tranquilo, tranquilo. Selfie, vos, güero. Busca el pato, busca el pato. Patito. Asustando a estos coches, su madre es perfecto. Ahí está. Ah, viene a saludar el pato. Tiene un babero el pato, güey. Sí, es verdad, tiene un babero. Sí, güey, el cabero dice, dice, vamos a comer. No, como que no me agrada su babero, Julio. Oye, el conejo, ¿por qué no viene con la guitarra? ¿Qué guitarra? ¿El conejo no tiene la guitarra? ¿Tiene una guitarra, güey? No, el charango, güey. Bueno, pero no viene con la hueva. ¡Vename el charango! ¡Ay! ¡A qué loco! ¡A qué loco! Es bañada. ¡Uh! ¡Oh, olí! No está el pato. Hay un patito ahí que quiere saludar, güey. Te hace cuacuar. Porfa, traigan al perro de ese juego. Tienes que disparar. ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! Pon el pato, pon el pato. ¿Ves que se le ven unos dientes dentro de los dientes? Foto al face. ¿Lo viste, ¿no? Sí, güey. ¿Por qué será? Porque... ¡Huevelo, entré! ¡Huevelo, entré! ¡Huevelo, entré! ¡Huevelo, entré! ¡Huevelo, entré! ¡Huevelo! Se pone más atrás que el conejo. Patito, no. Puta, qué lindo el culiao, güey. Ya, bien, nadie. ¿Vas a ganar ahora, tranquilo? Ya se fue. ¿Se fue, pato? Mentira, tengo. ¿Ves, pato? Chaza. ¡No hay nadie! Oye, el culiao que cliquea como si fuese el orla, güey. Oye, tranquilo, como me mao, te va a cherepeder en... El pato, pato, pato. ¡Pato, para, por favor! ¡Para campear! ¡Para, sexy pato, güey! ¡Para, cabrón! Mira, mira, foto al face. Sí, pues son como esas fotos donde salen las minas en la cámara arriba. Botando las pechugas apretadas así. Y el water con un suburbio así. Claro. O la vieja que te está muriendo. Patito, patito, patito. ¿Y ahí está el pato? Patito. Estamos bien. Eso, tranquilo, son las 2 de la mañana, te quedas 70%. Deja darme la bebida, tranquilo, güey. Ya que tú, calma las tetas. Mira, uno tiene dieta. Me acabó la bebida, güey. Sí, mira. No, me toquete, por favor. ¡Qué fletura, güey! ¡Pato! Espera, ¿pato? No, no está el pato. Conejo. ¡Zorro, zorro, zorro! ¿Zorro no te lo lleves? ¿Dónde está? ¡Zorro! ¿Pato? Ahí está. Se está acercando. No, pato, pato, pato. Tercera noche, puro pato, güey. ¡Pato, pato, pato! ¿Qué está haciendo, puro pato, güey? Oye, es que le es como fleto, güey. ¿Qué? ¿Yo no lo hago fleto, güey? Sí, sí, sí. ¿Y el pato? Pato, pato, pato. ¡No está, no está! ¡No está, no está! Tranquilo, 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 tranquilo. Ya, ese es el turu, chido. ¡Busca el pato! No, estoy en la pierna, buen lucho. Me sento en pleno. Ahí está el pato. Ahí está el pato. Es que, güey, se dio a la vuelta y no en la puerta abierta. ¡Ay, me sacó la cámara! ¡Uy, me sacaron todas las cámaras, güey! ¡En la puerta del puerto! ¡Uy, hay algo ahí! ¡Zorro, güey! Ah, no, no, era el zorro. ¿Holing no hay nadie? ¡Holing, no hay nadie! ¡Uy, me dijo que era el zorro, güey! ¡Zorro! ¡Pato! ¡Busca el pato, busca el pato! ¡Estaba por la izquierda, güey! ¡Pato! ¡Pato, Pato! ¿De aquí? ¡Pato, pero es... ¡Ah, Pato Culiao! ¡Pato, Pato, 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 Pato. ¿Qué pasa? ¡Rabio o no! ¡Logo, la luz, la luz, la luz! ¡La otra, la otra! ¡Oli! ¡No hay nadie! ¡Están todos perdidos, güey! ¡Se fueron de carrete y no me invitaron! ¡Arquitecto culiao que hizo el mapa esta, güey! Siento que maligno, wea. La otra, la otra. Mami, por favor, ¿por qué me dice? Me dolió la huaytí. Ahí está el pato, ahí está el pato. Ahí hay un culo, ahí hay un culo. ¡El osito! Y acá, el conejo debe estar... Ahí está el conejo. Salieron todos, wea. Oh, concha, no, era justo las tres, wea. Cuando te queda la mitad de energía. Concha, que madre, me acabo de agachar eso. Como la vieja de la micro, Edu. Salió, 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 salió. Ahí está el conejo. Está el conejo. Osito, osito, osito. No. Pato. Fue chistoso, esa wea cuando veníamos en la micro. Y una vieja estaba hablando por teléfono terrible fuerte. Y le dijo. Ya, vieja, bájate en la escuela de mi vida. Pero persígnate tres veces. Por la bomba, pues, mija, persígnate. ¡Vuelas en la luz, boludo! Uy. No lo pasa a nadie. Zorro, no te lo lleves. No dejan contar historias, teo, weón. Pero es que estamos... Estaba más tenso que la chucha, weón. Sí, pues, bueno, weón. ¿Qué se te hacen? Si el Edu es que está trabajando. Nosotros somos los amigos de la pega. Tengo miedo. ¿Ya qué pasó? No, si en la costela, weón. ¿Siguen siendo las tres AM? Sí. Ya, pero en la weón. Luce, 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 la luz. ¡Aaah! ¿Ya te escuchaste? Yo vi que venía alguien, weón. Yo vi que venía alguien. Loco, te pusieron una bomba. ¡Pues tu una bomba! No hay nada. Yo que tú me cierro las dos puertas y reviso todas las cámaras. ¿A dónde hay una pistola para matarme, por favor? Quiero matarme. ¡La luz, el tiro, weón! ¡Me quiero trabajar más aquí! Las cámaras. Uno, dos, tres, cuatro. Vato, soñoroso. Soñoroso. ¿Conejo? Ahí está. Ay, 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 menos malo, weón. Son las cuatro, hermano, weón. No tenés edad como yo sufro con esto. Hoy es como que marido fue Joaquino Fernando. Me asustará todos los días mientras yo estoy durmiendo. ¿Quién es Joaquino Fernando que viene a tu casa cuando estás durmiendo? No sé, es un fantasma y a Joaquino Fabricio Fernando no le gusta que lo miren ni diablen de él. ¿Cómo se llama, Joaquino, cuál? Fabricio Fernández. ¿Fabricio Fernández? ¿Tiene tres nombres? Uno, dos, ahí hay uno. Fabricio Fernández. ¡El oso! Oye, el oso es terrible, creepy. Sí, weón, se esconde. ¡Pato! No, no está el pato. Ah, el oso es que es más fundeado, siempre. Sí, weón, no es que se le den los puros ojitos, ¿no? Esto, weón, te muestran los hombros, por favor. Ese es el oso, ¿no? O sea, las cuatro recién. 26%. Los fleas, escuché algo. ¿Están gritando? No, no pasa nada. Me tiré el pellito. Pero hay alguien ahí y me se acuerda la cámara. Tira, tira. Eso no es algo. Oh, por favor, paren de hacer ruido, weón. El culio está campeando. Oye, ¿no pueden estar dos en una misma habitación, así? No creo. Yo he hecho que caben los culios feos. Pero, eh, vamos a calmar, weón. No, no puedo, mira, está el pato. ¿Dónde está el oso? ¿Dónde está el oso? Ahí lo vi el oso. Ahí está el oso. Espera, ya, loco, el conejo, el conejo, el conejo, el otro. ¡Aaah! ¿Qué le va? Después de mientras no salga el zorro, porque es el culio que corre. Se las cinco, se las cinco. Tengo miedo ya. Me quiero ir para mi... No. Dale, al tiro, al tiro, al al otro lado. Está el osito, weón. El oso está ahí. Está en la cámara donde hay audio. Mira, mira. Yo me pregunto que... Conejo. Zorro. La musiquita. Es porque está el conejo, o sea, está el osito, weón. ¿El oso te pone música? No, mira, está ahí. El oso te pone la condena. ¿Es un DJ? ¿Es un DJ, weón? Está tocando. Es dos, son las cinco AM. Yo lo quiero invitar a que lo revise a las cámaras con... ...desesperadamente y que revisí al zorro. Uno, dos, tres, cuatro. Zorro, zorro ahí no hay. No hay nadie. No, ¿qué hice? Ay. ¡Ah! ¡Aquí eso! ¡Aquí eso! ¡No! La cara de mierda. Fui como, ¡Hola! ¡Cuack! ¡Cuack! ¡Es el clip! ¡Oh! ¡Es el nero, weón! Podemos aplaudir de que Edu ha pasado la tercera noche. ¡Uaaaa! Tercera noche, auspicia por Edu Flynn. Y yo quiero que a todos los penes, Fabricio, Fabricio, Fernando, Guagino... Mira, weón. Que los va a buscar la noche cuando ustedes se portan mal. Lo cual saluda a los penes, ya sé. ¡Eh, eh, eh! Este ando toca. ¡Vamos a biliyor! ¡Oh! 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 ¡Oh!